qué tal amigos de youtube bienvenidos a lo que es hazlo tú mismo este últimamente no puedes subir vídeos porque tuve algunas complicaciones pero pues ahora sí he tratado de subir este vídeo bueno vamos a comenzar vamos a aprender a resolver lo que es este problema de que windows no puede instalar en la partición 2 de la unidad esto sucede muchas veces porque cambiamos el disco duro de nuestra laptop a una ssd o porque tiene otros archivos etcétera entonces cuando te salga un error como este otro tipo de que no te deje instalar lo que es windows a lo que es una un disco duro una ssd o una m2 vamos a hacer lo siguiente para solucionar este problema y que éste formate lo que es el disco duro y le dé un nuevo formato muchas veces lo que hacemos es formatear o eliminar pero esto no resuelve lo que es el problema bueno empecemos estos pasos o estos comandos que vamos a ver probablemente ya muchos lo conocen pero si no aquí vamos a encontrar la solución vamos a apretar lo que son las teclas shift y f10 shift y f10 nos saldrá lo que es esta ventana de comandos conocido como smd y vamos a escribir los siguientes comandos no te preocupes te dejaré igual los comandos en lo que es un comentario o en la descripción de este vídeo bueno vamos a escribir primero this part es importante que se escriba bien y damos enter y vamos a escribir luego list 10 es bueno list espacio 10 le damos enter y nos va a encontrar los dos discos duros o más que tengamos en nuestro equipo en mi caso yo tengo lo que es el disco duro que es una ssd y acá el de 14 gb es nuestra usb como nosotros queremos formatear o la de formato a lo que es el disco 0 es importante que tengan en cuenta en el número vamos a escribir lo siguiente select espacio this en este caso el 0 si tiene más disco pues en donde quieres darle formato del disco duro va a ser el número que van a seleccionar de disco es a 0 1 2 3 4 z damos gente ahora ya tenemos seleccionado lo que es el disco vamos a dar lo siguiente vamos a dar lo que es clean le damos enter y va a limpiar satisfactoriamente lo que es el disco duro pero una vez hecho esto le damos sexy listo y cerramos ventana luego le damos actualizar y ya nos debe salir únicamente el disco duro sin ningún tipo de partición y este disco lo usaba para este para guardar este juegos pero ya no lo voy a usar como pueden ver ya me da la opción de formatear o de instalar lo que es bueno ya le dan siguiente siguen los pasos y listo bueno amigos espero que te haya gustado este tutorial realmente es muy sencillo es una forma muy fácil de este poder formatear o darle un formato a tu disco duro para poder instalar windows este procedimiento también lo puedes hacer si en dado caso tienes algún disco duro que no te reconoce lo que es tu computadora como un disco externo el mismo paso lo puedes hacer solo que lo que cambia es que al darle formato este disco duro te aparecerá como color negro en administración de kit de discos y nada lo único que tienes que hacer es darle formato bueno amigos yo me despido y si te ha gustado este video y te ha servido por favor házmelo saber en la cara de comentarios nos vemos hasta la próxima